bienvenidos a mi nuevo vídeo aquí en el canal y pues es mi sexto vídeo creo hoy le voy a enseñar la canción contigo me siento completo de marca mp le voy a enseñar los acordes esta canción está en fa lleva do lleva la tercera de fa que es un si bemol un la sostenido lleva también un re menor, mi menor, un sol menor y la menor ahora es que hoy la canción va a ser cuando se acaba el requinto de la cuando va a empezar la canción cuando se acaba el requinto hacen como este adornito o pasecito para entrar a re menor vamos a enseñarles una demostración en players a ver cómo sale la ropa inicio contigo me siento completo chiquitita inicio más o menos paso no 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 te pierdas en tus ojos, en tu voz, en tu piel Dizas, sonrisas y te haces pensamiento verde Dime que sientes, no vienes, no vienes, no vienes, no vienes, no vienes Dime que sientes, no vienes, no vienes Dime que sientes, no vienes, no vienes, no vienes, no vienes Dime que sientes, no vienes, 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 no v y es que me gusta y es que me gusta y así quedó el play pues espero que les haya gustado si quieren otra canción déjenme saber aquí en los comentarios espero que les haya gustado y si me haya podido entender y pues nos vemos en el próximo día